Según palabras de la misma Trevi, la cantante tendrá una boda de reyes. Quiero una boda de reyes. Esa fue su palabra. No menos que eso. Me dijo, quiero sentirme increíblemente envuelta en un sueño. Y vaya que así será. Armando Elizondo nos confesó que el nombre de la rosa que predominará en los arreglos florales en la misa será su famosa rosa blue. Se cultivó en los invernaderos del Valle de México. Es una rosa que le llamamos rosa blue en honor al último disco de Gloria. La música que se va a llevar a cabo en la catedral. ¿Qué es lo que te pidió en específico? Yo platico de la misa de Gloria y Armando y les digo yo que no se van a querer ir a la recepción porque aquello va a estar increíble. Tenemos 60 niños, un coro de 18 adultos, más músicos, más timbales, percusiones y arpistas que van a estar sonorizando la catedral. Posteriormente sale la gente acompañada o escoltada por un concierto de mariachi, de música mexicana. Esto no es un solo mariachi, vamos a tener como 45 elementos de mariachis, todos tocando un mismo son. Y después la gente inicia su recorrido por el gran lobby del Museo de Arte Contemporáneo Marco, donde tenemos otro tipo de musicalización. ¿Qué será? ¿La recepción? Exactamente, salimos de catedral a las 9.45 y posteriormente vamos a recibir a nuestros invitados en el Museo de Arte Contemporáneo. Donde hay un cuarteto de músicos con un repertorio increíble también cuidadosamente seleccionado para invitar a la gente a que pase a tomar su mesa. El experto en bodas nos confesó que tendrá un callejón de las delicias, la cual los invitados podrán saborear toda la noche. Vamos a tener por ahí un, le llamo yo, un dulce callejón, exactamente, porque eso va a ser una delicia el pasar por ahí y encontrarte con los más exóticos postres que hemos preparado para esa noche. Y el menú, el menú es a base a seis tiempos, donde cuidadosamente los novios estuvieron conmigo en las pruebas de degustación y se eligió paso por paso y cosa por poza todos los ingredientes para hacer un excelente menú. Sobre el pastel nos reveló que no será solo uno, sino cinco variedades. Cuatro o cinco formas de pasteles que vamos a utilizar con rellenos y fermentaciones muy distintas. Nosotros hemos hecho la tesis con Gloria Trevi. Es una novia que no ha dejado de estar en cada cosa de toda la planeación. Y un novio, el doblemente.